Hola amigos de todo el país, un abrazo muy grande, saludo a los que nos siguen a través de las diferentes señales en Sol TV, la nueva señal del Perú, un abrazo muy grande a toda la gente de Arequipa que nos sigue a través de TV Mundo, a los que nos siguen por supuesto en toda la región Lima, a través de Fuego TV, a los que nos siguen en la región del Cusco, a través de TV Mundo y por supuesto a los que nos siguen en toda la orden, a través de Goles en Acción. Abrazo muy grande, hoy día estamos jueves, estamos jueves 27 de enero del 2022, hablemos de deporte. Perú está en Barranquilla, la selección peruana ayer salió como estaba programado, 5 de la tarde en el avión rumbo a Barranquilla, casi 4 horas de vuelo, llegando a las 9 de la noche ya estaban en la tierra caliente donde se va a jugar el partido del viernes contra la selección de Colombia. Como es habitual, mucha gente recibiendo a los peruanos, una gran cantidad de hinchas, haciendo sentir a los nuestros el apoyo que tienen en cualquier campo al que vayan a jugar, esto está muy bien por parte de la hinchada peruana. Con una baja de última hora, la selección peruana lamentablemente comenzó la mañana mal, la noticia era la lesión de Pedro Aquino, quinto metatarsiano del pie izquierdo, desconvocado para los dos partidos, nos contamos con él. Una lesión que comienza a preocupar, ¿no? Aquino es uno de los mejores futbolistas que tiene hoy día el Perú, pero preocupa que se lesione tanto. Hay jugadores que pudieron haber tenido un futuro brillante, pero su gran cantidad de lesiones los hacía poco confiables y terminaron sin llegar a los niveles que debieron haber llegado. Creo que es el caso de Aquino. Ojalá que esto mejore, ¿no es cierto? Que no se lesione tanto, porque un jugador que se lesiona cada rato es poco confiable. O sea, ya no puedes recurrir a él para un once titular porque no sabes en qué momento lo tienes y en qué momento no. Lo digo con la mejor buena voluntad y esperando que estas lesiones de Aquino terminen de una vez porque son complicadas. Hoy a las nueve de la mañana, Perú entrena en Barranquilla, va a entrenar en el estadio Romelio Martínez. Ese no es el estadio donde se va a jugar el partido, es el antiguo estadio de Barranquilla, digamos el estadio viejo si se quiere, ¿no? El Roberto Meléndez es el nuevo, es el estadio del Junior, ahí se va a jugar el viernes. Pero Perú va a entrenar en este estadio Martínez, hoy día a las nueve de la mañana y con eso estará prácticamente todo listo. Esperamos que López esté al 100% para que pueda entregar el once de la selección que ya se conoce. O sea, ya salvo que haya una novedad, Perú va a jugar contra Colombia con un once conocido. Con Galece, con Corzo, con Zambrano, con Calens y con López esperando su recuperación al 100%. Con Tapia, con Peña, con Yotun completando el medio campo, Cueva abierto por un lado, Carrillo por el otro y La Padula en punta. Con ese once esperamos sacar puntos en Colombia. La selección ya está entonces en tierra de Barranquilla, desde la capital peruana. Fuerza muchachos, arriba Perú. Ayer hubo fiesta en Matute, fue la noche blanquiazul. Desde las cinco de la tarde comenzaron las fiestas, el show, las presentaciones. Por cierto, se presentó al plantel de Alianza Lima con las ausencias comprensibles de la gente que estaba con la selección nacional. Ya les había contado yo, no solamente Campos y Jairo Concha, también Cristian Ramos, jugador de Alianza Lima, que ha viajado a Barranquilla con la selección. Salvo ellos, los demás fueron todos presentados. Muy aplaudido Jefferson Farfán, quien está todavía superando problemas físicos. Muy aplaudido Wilmer Aguirre. Muy aplaudido el argentino Barcos. Es decir, fueron los más aplaudidos dentro de todo. Wilmer Aguirre es el más veterano del plantel. Todos recordaron su entrega cuando se suponía que Alianza iba a jugar en segunda división. Y él dijo, firmo, y terminó siendo una pieza clave en la primera división y en el campeonato de Alianza Lima del año pasado. En fin, fue toda una fiesta blanqueazul. En el partido que se había programado, Alianza le ganó al Deportivo Independiente de Medellín por 1 a 0. Es una anécdota. Siguiendo con la anécdota, el primer tiempo fue mejor. Alianza tuvo ocasiones de gol. Míguez era una oportunidad. Aguirre mismo. El único gol lo marcó Valenzuela. Eran 25 minutos de juego, más o menos. Una acción que va por la derecha. Van Mora por derecha. Saca rápidamente un lateral. Benítez, que jugó un buen partido, le puso una pelota a Valenzuela. Y Valenzuela, que fue el encargado de reemplazar a Jairo Concha. El chico le hizo muy bien. Entró al área un dribbling largo. Y luego, cuando tuvo la oportunidad, pateó al primer palo. Muy buen gol de Valenzuela. Fue el único del partido, lamentablemente. Ya el segundo tiempo estuvo lleno de cambios. Parte de la fiesta. Hubo fútbol. Todos se mostraron. Y Alianza ganó. Completito. ¿Cuál fue el primer once de Alianza Lima en este año? Se los cuento. El arquero fue Saravia. Ya está dicho que Campos no está. Los defensas, Portales, Míguez y Vilches. Esos fueron los tres del fondo. Es decir, recordando un poco el equipo que campeonó. Por las bandas estuvieron Mora y Lagos. En el medio campo, Bayón con Benítez. Y ante la ausencia de Concha, estuvo Valenzuela. Que terminó haciendo el gol. Y los de adelante fueron Wilmer Aguirre con Bartos. Es decir, un equipo que nos hizo recordar a todos el que campeonó el año pasado. Fiesta Blanca Azul. Ya está presentado el equipo de Alianza Lima. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ya lo hice previamente antes que usted saliera. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Y Universitario Deportes hará su presentación el sábado. El sábado es la noche crema en el Monumental. Ayer jugó un partido que termina siendo su primer partido internacional del año. En Miami, en Fort Lauderdale. Cayó 4 a 0. Aplastante la victoria del Inter. Que tuvo... Higuaín fue, digamos, la máxima estrella del rival. Y no marcó. ¿No es cierto? El primer gol fue un autogol de Cabanillas. Luego marcaría Frey un gol. Ese gol sí llama la atención. Ese gol no se hace. Frey entró como por su casa desde atrás. No hubo quien lo pare. Luego Harding Neville marcaría los goles. Fue 4 a 0. Marcador en contra para los cremas. El sábado será el partido contra el Aucas. Que marcará la presentación oficial de Universitario en el Estadio Monumental. Y sobre todo el reencuentro con sus hinchas. ¿Cuál fue el once de la U? El primer once que se ha parado en esta temporada a nivel internacional. El arquero fue Romero. Ya sabemos que Carvalho está con la Selección Nacional de Fútbol. El lateral derecho fue Larios. Ya sabemos que Corzo está con la Selección. Alonso, Piero Guzmán y Cabanillas completaron la defensa. Un medio campo muy obstruccionista, digamos. Barreto, Cayetano, Barco y Guarderas. Y adelante Villamarín con Urruti. Recordando que Valera está con la Selección. En fin, un partido en Miami. Un partido cuyo resultado fue muy malo. Pero un equipo que está haciendo competencia. Que está en movimiento. Y que el sábado se presentará en el Estadio Monumental. Seguramente con un resultado totalmente distinto de lo que será la noche crema. De la que tenemos todavía tiempo para hablar. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolisado supernatural. Úsalo tú también. Una gran noticia para terminar. El partido entre Perú y Ecuador por las eliminatorias del primero de febrero ya no se jugará con un aforo del 30%. Se va a jugar con un aforo del 50%. Una gran noticia sin duda que va a permitir que más hinchas se acerquen al Estadio Nacional para alentar esa idea a Perú. Porque ese partido contra Ecuador hay que ganarlo de todas maneras. Ahora estamos pensando en Colombia. Es verdad. Hay que ganar a Colombia. Ya. Pero no es un drama no ganar a Colombia. Lo que sería un drama es no ganarle a Ecuador. Ese partido en Lima contra Ecuador hay que ganarlo sí o sí. Y es buenísimo que haya más gente en las tribunas. Dentro del aplauso y la felicidad sí una observación crítica si me permiten. Vean ustedes la página del IPD y van a encontrar una pomposa noticia que nos dice que gracias a las gestiones de Julio Rivera, flamante jefe del IPD, a propósito Coyote un abrazo, felicitaciones y ojalá tengas una gran gestión. Pero permíteme esta crítica. Gracias a la gran gestión del Coyote Rivera se va a tener más público en los estadios. Lean ahora la página de la Federación Perú de Fútbol. Gracias a la gran gestión de Agustín Lozano, presidente de la Federación, habrá más gente en el estadio. Pónganse de acuerdo. De verdad es bien lamentable ver cómo los dirigentes se jalonean, el aplauso, ¿no es cierto? Y las fuentes de información, tanto de uno como de un instituto, en lugar de preocuparse de los deportistas, lo que más hacen es vendernos al presidente o a los dirigentes. No queremos saber noticias de los dirigentes, discúlpenme. Queremos saber noticias de los deportistas. Y este que sea un éxito, ojalá en conjunto, de todo. El Perú ha ganado. A mí me parece bien lamentable leer eso. Porque uno de los dos está mintiendo o los dos están mintiendo. O es gracias al presidente del IPD o es gracias al presidente de la Federación. No es posible que cada uno de una versión distinta de la noticia. Alguna es falsa o las dos son falsas. Porque lo que no es cierto es que los dos sean verdaderas. ¿No es cierto? Porque si los dos tuvieron que ver, entonces la noticia correcta es, gracias a la gestión conjunta del jefe del IPD y del presidente de la Federación, se logró el éxito. En fin. No quiero molestarme. Estamos a muy poco del partido, así que vamos a ponernos en positivo. Y mañana volvemos con más información. Gracias al Restaurante Ozu, la mejor comida fusión del Perú. Avenida Benavides 4862 en Surco. Gracias a New Athletic, una marca 100% peruana. Marca de ropa deportiva, de calzado, de ropa casual, para que hagas tuyo el camino. Gracias a Contabilidad Financiera, que te ayuda con los números, que te ayuda a presentar bien a tu empresa. Y gracias, por supuesto, también al colágeno hidrolisado de Supernatural. Con ellos, por ellos, volvemos mañana para seguir hablando de Deporte.